Desde el Parque de Bomberos de Tudela, muchas felicidades a Aspace por su 45 aniversario. Estamos con vosotros. Me siento muy orgulloso de formar toda esta gran familia de Aspace. Creo que os tenéis que sentir muy orgullosos de ser como sois. Es que nunca miréis hacia atrás, nunca agachéis la cabeza por ser como sois. Soy Alejandro Buligán y quería de todo mi corazón felicitar esos 45 años a Aspace por Navarra. Hablo de que quiero aprender, hablo de ti, hablo de ti, que me ayudas a crecer. De lo que solemos...